¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, el día de hoy Como ven nos encontramos en Roblox, que ya tenía bastante que no lo traía al canal Dije, ¿sabes qué? Vamos a jugar un ratito y me he encontrado con este Tycoon Que vamos a hacer una mansión, una lujosa y poderosa mansión amigos Y te preguntarás, oye ¿y por qué tienes pues un waffle con huevecillos y un tocino como de boca? Y pues yo te diría, pues un sujeto de acá me aventó con una pistola que tenía Creo que era, ¿era este mi vecino? No, no, era otro, era ese creo, bueno el que está allá arribita Amigos, ¿quién sabe? ¡Oh! Lo he desaparecido con mi visión rayos X Nadie que nadie se meta conmigo porque si no ya verán Pero bueno amigos, vamos a hacer nuestra casita Que bueno, si ustedes saben de algún otro Tycoon que les gustaría que yo lo probara Pues pongan en los comentarios para seguir con esta serie A ver, a ver, vamos a... Primero el piso amigos, primero ponemos el piso Tenemos el terreno bien cimentado Que todas las construcciones lleven un cimiento bastante fuerte Y ahora deberíamos de poner algunas paredes ¡Oh! Por Dios Nuestra casa está bastante grande ¡Ah! Mira la número catorce que de hecho a mí me mandaron hasta allá atrás Yo estaba hasta allá atrás amigos y no encontraba espacio donde ponerme Y bueno, encontré el número catorce de la buena suerte Oye, ¿habrá el número trece? Porque saben que es de la mala suerte Bueno, se dice así pero muchos son supersticiosos Mira aquí está, es este ¡Hola amigo! Dame tu pistola Ya se fue ¡Se fue! Hay poderes aquí Ah, mira aquí Este justamente es la trece Este es el de la mala suerte Con razón tuve... Tuve en mi cara un waffle ¡Pero bueno! Vamos a... Uy, tengo aquí bastante dinerito ¿Qué podemos hacer? Eh... Ok A ver, espera, espera, espera Esto podríamos... Vamos a comprar esto Ok Vamos a darle un poco de adorno Unas macetitas Bastante bonito, ¿verdad señor? ¿Cómo te llamas? ¡Hilton! ¡Hilton! ¿Hilton? ¿Aquí cómo se escribía? Ok Adiós, al rato juego Ok, te mando mensaje Jugamos Bye, ven, te veo ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué genial! Me dieron el... El color rojo Mi color favorito Amigos A ver, a ver Que nunca he... Eh... Hecho aquí ¿Quieres... ¿Quieres ser mi amigo? Por favor ¿Quieres ser mi amigo? Por favor Ese mi amigo Por favor Ese mi amigo Por favor Señor Guable Nosotros somos hermanitos Creo que no hablan mi idioma Amigos No hablan mi... ¡Oh! Lo he matado Perdón Soy demasiado guapo Para ti A ver Vamos a seguir con esto Tenemos bastante dinerito ¿Qué es esto? Eh... Pues no sé ¿Qué he comprado amigos? Pero... Pues bueno A ver ¿Este qué es? ¡Ok! ¿Qué es el techo? Perfecto amigos Necesitamos un poco de techo Cuando llegue a llover Nos va a proteger Bastante Bastante Hola ¿Cómo estás mi amigo? Hurston Hurston A ver Espérate Espérate ¿Cómo se escribe? G G D R Son Hurston I love you I love... I love you I love you I love you Hurston Te quiero mucho Hurston Ya me voy Hurston No dices nada No hace nada Y se pone un poco loco A ver Vamos a agarrar un poquito de dineros Está atardeciendo Está anocheciendo ¿Pero por qué? A ver ¿Este lo compramos? Perfecto ¿Qué hemos comprado amigos? ¡Oh! Lo hemos segmentado Eso sí que me gusta ¿Qué es esto? No quiero comprar absolutamente nada Amigos Si alguien sabe cómo quitar el menú Para que no se vea Este ¿Me lo puede poner en los comentarios? ¿O no se puede? Creo que no se podía ¿Verdad? Porque quiero que esto se vea aún más limpio Y que todos tengan un gameplay más armonioso Pero bueno Tenemos seccionada la casa Al parecer es una casa bastante Bastante grande Yo por mi parte Yo creo que no compraría una casa bastante grande Porque pues No Pues no ¿Verdad? Pero pues bueno A lo mejor sí tengo una familia grande O estaría bastante bonito ¿Verdad? Pero no A ver el piso Ah que no tengo dinero ¿Qué no tengo? No te robes mi dinero Por favor Hudson Hudson ¿Qué dice? ¡Hola! ¿Qué ves venir a mi casa? ¡Sí! ¡Sí quiero venir a tu casa! ¡Sí! Invétame Invétame ¡Sí invétame El Hatshill A ver ¿Dónde está Hatshill? Hatshill ¿Es ese Hatshill? No Está por ¿Quién sabe dónde está? ¡Sí invétame! A ver Ah por estas cosas Veníamos más rápido ¿Verdad? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está Hatshill? Hatshill ¿Esto es Hatshill? Este no es Hatshill Hola ¿Aquí es esta Hatshill? A ver No Aquí no está ¿Dónde está Hatshill? ¡Ahí está! ¡Ese es Hatshill! ¡Sí! Invétame ¡Oh! Mira su casa Tiene hasta un árbol de cerezo ¡Uno se puede sentar! ¡Por favor! Este es el mejor juego del mundo Ahí está Perfecto A ver Déjame pasar ¡No! Yo pensé que me había Que me había dejado ¡Ay no puede ser! Ah si puedo entrar Hola mi amor ¿Quieres ser mi novia? ¡Sé mi novia! ¡Sé mi novia! Ahí está Ya va a ser mi novia ¡Ay! No quiere Novia A ver Espérate ¡Sé mi novia! Ahí está ¡Ja ja ja ja! ¡Sé mi novia mi amor! Tengo como cara un waffle Pero eso no puede impedir Nuestro amor profundo Que tenemos Ante nosotros ¡Mua! Ya voy a entrar a tu casa Mi amor ¡Oh! Pero mira su casa ¡Lol! ¡Oh! ¡Gatito! ¡Tiene un gatito! ¡Amigo sí! ¡Qué bonito gatito! ¿Qué dice? ¿Quieres ser mi novio? ¡Oh! ¡Que se está declarando! Se está declarando mi amor ¡Claro! Mi reina preciosa ¡Ahí está! Somos novios amigos Tengo novia en Roblox ¡Ja ja ja! ¡A ver! Quiero entrar aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! Un cuarto de... De juegos Voy a hacer un gameplay Amigos ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén ¡Ja ja ja! A ver por acá ¿Qué hay? No hay nada en lo absoluto Escuché algo ¿Eh? ¡Ah! Que sacó Sacó una bebida energética ¿Cómo? ¿Loki? ¿Se llama Loki esta cosa? ¡Lole! A ver Vamos a ir por acá Me he sentado aquí En esta cosa Quiero tener mi propia casa Amigos No, no, no Yo quiero tener mi propia casa Vámonos de aquí Vamos a dejarnos De rodeos Aquí está Que se queda aquí mi novia Vámonos a ir rápidamente A nuestra casita Porque si no Este Va a ser un poco complicado No acabar la de nosotros ¿Que dónde está? Ahí está Esa es la de nosotros ¿Verdad? Está un poco lejos De la casa de mi novia Pero bueno No me importa amigos No me importa A ver, a ver, a ver Esta si es mi casa ¿Verdad? Si es mi casa Casa de Trush Hola A ver, bueno Este, nos resultó bastante bien Para Recolectar más dinerito Ahora Vamos a comprar las ventanas Oh, que bonitas ventanas Lo que no me gusta mucho De los De las casas de Estados Unidos Es que todas son iguales ¡Todas son iguales! Y eso Pues como que nos da personalidad A cada una de las casas Como aquí en México Que la verdad Están un poco Las construcciones No son muy muy buenas Pero bueno Ya depende de cada quien Económicamente ¿Verdad? Entonces Pues como que le da Un poco más de libertad A las casas de En otra zona ¿No? Porque siempre he visto En las películas de Estados Unidos Que siempre las casas Son iguales Idénticas Y hay que aburrido ¿Cómo no? Pero bueno Vamos a comprar una lámpara Ok ¿Esto qué es? En tercera A ver Oh, la entrada Que bonita entrada Amigos Y tengo que comprar esto Pues Oh, garage Ok ¿Y esto qué es? Eh, ahorita compramos eso ¿Vamos a comprar una puerta? Claro que sí Porque si no ¿Cómo van a entrar mis invitados? A ver Novia, ven Te invito a mi casa Amor Ven a mi casa Ven a mi casa Claro, mi reina Ven, dice amor Ven a mi casa A ver si viene mi Mi amor La Ha de ser rusa, amigos A lo mejor es rusa O romana A lo mejor, eh A ver esto Eh, ah, no tengo dinero ¿Qué? No tengo dinero A ver si mi novia Oh, qué bonitas lámparas A ver si mi novia Pues me presta Algo de dinero, eh No estaría nada Pero que nada más A ver, vamos a ir por acá Eh Agarramos un poquito de dinero Que bueno, el dinero Está llegando Y al parecer Está llegando más Porque al principio Llegaba como Muy poquito Pero ahora me está llegando Bastante, bastante Y eso está bastante genial, eh A ver, eh Vamos a ir por acá A ver qué podemos comprar Esto que es Ah, no, que no tengo dinero Que tengo nada más 900 ¿Qué compramos, amigos? De 900 podemos comprar el garage No, no, el garage todavía no El garage todavía no Oh, mi recámara Sí, sí, sí Ah, que cuesta 1200 No me lo puedo creer Esto cuesta 700 A ver, ¿esto qué es? ¡Oh! Una parrillada, amigos ¿Quién se quiere venir aquí A mi parrillada? ¿Puedo? Quería abrir esto Pero creo que no se puede, ¿verdad? Y mi amor no viene Me ha abandonado Ahorita visitamos a mi amor A ver, aquí no hay nada Aquí tampoco El closet Oye, oye Ay, no tengo dinero, amigos Hay que salir Hay que salir por ese dinerito Eh A ver si lo encontramos A ver, ábrete A ver, ahí está Un poquito de dinero 800 Y si compramos todo lo de afuera No, no, no Primero dentro, ¿verdad? ¿Tenemos segundo piso? No, ¿verdad? Creo que no No, 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 no No tenemos segundo piso Bueno, vamos a comprar esto Oh, oh Ok, una sala Bueno, una recámara De una De una niña Que bueno, a lo mejor puede ser mi hija A lo mejor es mi hija de con la rusa Pero bueno ¿Por qué esto está aquí? Esto no No podría estar aquí Pero bueno A ver ¿Qué más compramos, amigos? Vamos a pedir por más dinero Ahí está Un poquito de dinero 800 A ver, quiero más adentro Adentro, por favor Ábreme la puerta Este cuesta mucho Muy caro A ver, tú, 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 tú Oh, mi sala Sí, tengo a mi gatito Por fin Sí, gatito ¿Cómo estás? Vamos a sentarnos Ah, que no me puedo sentar, amigos Que no me puedo sentar Y estoy arriba de todo esto Ok Necesitamos un poquito más de dinero, eh Necesitamos un poquito más de dinero De money Para completar todo esto Mira, Isaac ¿Cómo es que este tiene una pistola? No lo puedo entender, eh A lo mejor es un psicópata, amigos Es un psicópata Y me quiere matar Por favor, no me mates Hedson Hedson A ver Lanzaré otra Nuke Soy admin Olis ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que van a lanzar cosas? ¡Uora! Necesitamos un poquito Semi amigo En privado Semi amigo En privado Ahí está Todos Intente ¿Quién sabe qué? A lo mejor son cosas extrañas, amigos Y nosotros no debemos de saber nada de eso, ¿verdad? Hay que tener Esto mucho en cuenta Bueno, vamos a meternos a nuestra casa A ver si nos mete este psicópata Psicópata, no te metas, psicópata Ahí está Mírenlo, mírenlo Tiene una cara de psicópata Y como que A ver, vamos a A asomarnos por ahí Míralo, ahí está No entres No entres, psicópata Aléjate de mi casa No, pero por qué Necesito poner aquí algo No entres aquí, psicópata Por favor Esta es mi casa Se ha metido A ver, vamos a comprar el garage Ahí está ¿Y esto qué es? Ah Creo que esto es para ¿Cuánto cuesta? Dos mil cada cosa Uy, uy, uy ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Qué pasó, mi amigo? Creo que estas son las Las armas, ¿verdad? Puede ser A ver, compramos esto ¡Oh! La entrada de mi casa ¡Oh! Y ahora sí te voy a enterrar Te voy a enterrar Te voy a encerrar Métete ahí Métete aquí Oh, no, no, métete Ahí está Ahora sí ya no vas a entrar A mi casa jamás ¡Ah, ja, ja, ja! Ahora sí no vas a poder entrar Y te vas a quedar allá afuera Para siempre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pequeño? Sí, ya se fue, ¿verdad? Ya te fuiste ¡Ah, ja, ja! ¿Por qué no tiene su casa Este sujeto? ¡Ya se va! A lo mejor me quiere invitar A su casa Invítame a tu casa ¡Hertson! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está! ¿Esa es tu casa? ¡Hertson! ¡Hertson! ¡Oh! Tiene muchísimo dinero Oye, regálame dinero ¿No quieres? ¡Quieres ser tu amigo ahora, psicópata! ¡Ja, ja, ja! Oye, qué bonito, ¿eh? ¡Mira! Hola, neighbor ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, vecino! Hola, ¿qué tal? Voy a meter a tu casa ¡Oh, sí, babros! Vamos a robarle cosas ¡Oh, sí, me voy a meter a bañar, amigos! Me voy a meter a bañar Como nadie sabe ¡Qué bonito! ¡Uy, uy, uy! Que se abre la puerta y se cierra ¡Oye! ¡Oh! No, este es el mejor juego del mundo, amigos ¡El mejor juego del mundo! Ya te lo digo yo Como de que no, con mucho gusto No me lo puedo creer Que esto esté pasando, ¿eh? Dime que puedo Dime que puedo No, no, no ¡Uy! Hola, Hudson Hola, mi amigo Siéntate conmigo Ándale, vamos a platicar de la vida ¿Cómo te ha ido? ¿Qué haces en tus ratos libres? ¿Eh? ¿Me vas a dar un obsequio? Por favor, dame algo Invítame Invítame una soda, mi pequeño Hudson ¡Ja, ja, ja! Oye, no me dice nada Ya me voy Oye, mi novia, ¿cómo estará? Vamos a visitar a mi novia, amigos A ver si todavía está aquí O a lo mejor Y ya se fue, ¿eh? ¡Ya no veo la barra esta! No me digas si ya se fue mi novia ¡Mi novia! Aquí está, ¿no? No ¿Esta no es mi novia? Espérate ¿Y dónde está la barra de...? Aquí está Sí, sí, debe de estar por aquí ¿Esta es mi novia? ¿Esta es mi novia? Pues no lo sé ¿Tú eres mi novia? Amor mío Amor mío Te quiero mucho Ahí está Ah, qué bueno Busco novio ¡Si soy tu novio! ¿Por qué me traicionaste? No me traiciones Tanto en un episodio No puedo con mi corazón Me voy a ir de aquí Tú no me quieres Tú no me amas ¡Adiós, niña! Si yo soy tu novio Tu novio Yo soy tu novio Amor, me dice Este está loca Está psicópata Mi novia Está bipolar Eres bipolar ¿Verdad? Eres bipolar ¿Verdad? ¿Ah, qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no aparece nada? Este juego está muy adulterado Amigos Pero bueno A ver Hámonos de aquí ¡Uh! Que tiene una piscina Bueno, un charquito Y ranas Y pececillos Y el patricio ¡Lol! No me lo creo, eh ¿Qué? ¿Este juego? ¿Qué pasa con este juego, eh? ¿Uh, aquí qué? Uh, aquí tema Pero vámonos ¿Qué? Aquí hay tama Pero vámonos ¿Puedo abrir la cochera? No, no se puede ¡Ay! Sí, sí ¿Qué puedo pasar? ¡Que puedo pasar a la cochera, amigos! No me puedo creer Quiero un reloj ¿Puedo agarrar las cosas o no? Porque en otros juegos Sí se podía agarrar Pero Ay, no se puede No se puede Oye, espérate Creo que sí Ah, no Pues no lo sé, amigos No lo sé Vamos a regresar a nuestra casita Ya que mi novia está un poco loca Está un poco bipolar Y no sabe ni lo que quiere ella misma Y yo no estoy con Con esas cosas Para que Ay, no Que sí me quiere Que no me quiere No, no, no Sáquese de aquí Sáquese de aquí Vamos a ir por acá Pero bueno, amigos Yo creo que por aquí Vamos a dejar el capítulo de hoy Este, voy a traer lo más pronto posible Las siguientes partes Para que Completemos esta gran mansión Que tenemos Así es que deja tu poderosísimo like Para más, este Para más capítulos De Roblox En una gran mansión Con mi novia Y con todos los que estamos aquí Así que pues nada Nos vemos en la próxima, amigos Bye